Mi querida Dulcinea He recorrido la mancha Lo hice todo para encontrarte Y me encontré a Sancho Panza Te lo juro, era difícil Recorrer esos caminos Esos caminos manchegos Que me rompieron la calma Mi querida Dulcinea He llamado a cada puerta He recorrido esos pueblos Manchegos llenos de alma Y no encontré ese tesoro Seguido de Sancho Panza Me peleé con gigantes Se me rompieron mil lanzas Villanos fascinerosos Me encontré por todas partes A todos hice justicia Nunca perdí la esperanza Mi querida Dulcinea Naciste de un gran poeta Su nombre era Cervantes Llenó mi vida de bonanza Te lo juro, era difícil Recorrer esos caminos Esos caminos manchegos Esos caminos manchegos Que me robaron la calma Y en verdad el gran personaje De esta grandiosa leyenda Nunca ha sido Don Quijote Se llamaba Sancho Panza No, no, no